Ajustes a Baizu, cosa de la beta Habilidad elemental, curación Menos, daño del burst Más, buff o Nerf, a ver, evidentemente Es nerf y es Buff, puntos a favor y en contra Que tienen sentido, quiero decir Ya curaba mucho, no hace falta Que curase tanto, true, no hace daño Que haga un poco más de daño Es irrelevante True, si por un casual, quieras jugar a Baizu Con perla oceánica Eh, puede que sea Un poco peor Pero como mucho eso, vaya Creo que más allá de eso no hay más, o sea, creo que realmente Donde pierdes las builds de perla El resto es lo mismo prácticamente Porque el buff de daño, quiero decir El daño que va a hacer Baizu, ¿cuánto va a ser? Poco, va a ganar 200 de daño más, de numerito Irrelevante, así que en general yo diría Que es un nerf, pero bueno Sin más, más ajustes a Baizu C2, tras ejecutar el ataque como máximo Este espíritu regresa, o sea, se refiere a la elemental Vale, inflige un daño de dentro y equivalente al 250% Ante este 100% del ataque de Baizu Solo puede activarse una vez que haga 5 segundos Ante 6 Buff o nerf Le han bajado el daño Le han aumentado las veces que pasa Yo diría que buff Porque es mejor que pase más veces Conllevando también mayor aplicación de Dendro Que en general que haga más daño Porque el daño de Baizu, lo he dicho, es muy bajo Así que, buff a la C2 C6, este año que inflige la Espíritu Arteria Mi madre Desalación holística Aumenta en una cantidad de igualmente al 8% Ante 6 de la vida de Baizu Obviamente, buff también A la C6 Buff a dos constelaciones Nerf a C0 Genial Buen camino que seguimos con Los cambios en la beta Ajustes a los refinamientos de Centelloja De Kaido Arma de Baizu No es solo los refinamientos Sino que es a la base también del arma Básicamente, el regenerador de energía Pasa de 4, 4,5 A 4,5 5, etc El máximo en vez de 6 Es 6,5 O sea, de base ya es 4,5 Aumenta en medio punto más de energía Y luego, respecto al bonaño elemental Pasa Sí que el de 0 O sea, en R1 es lo mismo Pero el máximo sí que aumenta Aumenta hasta 11% Antes era 9 Así que esto sería un buff también Solo los refinamientos Y el máximo al que puede aumentar También está buffado Pero también nuevamente es con dupes A R1 el arma Sigue teniendo 12 de base Con dupes llega hasta 44 en R5 Antes de 36 O sea, si pagas más Pues es más mejor todavía Lo medianamente preocupante Es lo de la energía Que le hayan buffado la energía Bueno, no es mucho Pero sí que podría ser Tener en cuenta que este 4,5 Son varios Varias veces Varios pulsos Cada 2,5 segundos Así que puede No son 4,5 O sea, no es 0,5 más Sino que es 0,5 por cada pulso Al final sí que se nota, ¿no? Pues eso Lo peligroso es pensar que Baizu Puede tener problemas de energía muy graves O sea Problemas de energía en el sentido Que existe mucha recarga Eh, más de la beta Reducción de 8 segundos A 5 segundos A la duración del efecto En el set de artefactos De 4 piezas para Deja Es el set de vida Que luego cuando el personaje Recibía daño Aumentaba Su daño Un X por ciento Y va ganando cargas No es realmente un nerf ¿Vale? Porque en concreto Deja va a seguir Recibiendo daño Así que se va a reactivar El efecto Y va a mantenerlo Más o menos Bien No debería haber problema Porque lo he dicho Mientras va pegando Va a seguir Recibiendo daño No por los enemigos Sino por su pasiva Que cuando le golpeen Se empieza a pillar Cada X tiempo Esos tics Entonces va a seguir Saltando el set Renovándose constantemente No debería haber problema En ese sentido Pero es simplemente Un nerf Que puede resultar En que en alguna situación Si sea incómodo Y sea malo Tampoco entiendo muy bien Por qué nerfear El set de artefactos Que solo le vale realmente Al propio personaje del juego Igual a futuro salen más Que le valgan No lo sé Pero a priori No tiene sentido este cambio Directamente en la beta ¿No? Vale Pasamos de beta A sus leaks A fuego Información de los nuevos personajes De Fontaine Laini Y Lainet Creo que se pronuncian así No lo sé Laini Rareza 5 estrellas Arma Arco Elemento Piro Lainet Rareza 4 estrellas Arma Espada ligera Elemento Anemo Vale Primer dramita Unos 5 estrellas Otros 4 estrellas Yo creo que está bien Quiero decir Yo creo que tiene bastante sentido Que ambos se usen el uno con el otro ¿No? Ya que son los mellizos y tal Vuela alto El punto de Son un mismo personaje Con dos a la vez ¿No? Eso ya pues Nos olvidamos de esa opción No existe Así que yo creo que va a ser Que se energizan entre ellos Y para no hacerlo demasiado inviable Los han puesto Menos a uno que a otro Esto es un poco Raiden Sara ¿No? Supongo En plan Uno con otro Tienen sinergia y ya está No sé si es la verdad Pero no me sorprendería que lo fuera Sinceramente Pero bueno Ya veremos Obviamente como queda eso Ya empiezan las fuentes anónimas A salir a desmentir los leaks De Lainet Y Lainet Como dije ayer Es demasiado pronto Para saber con certeza Ciertos datos Si no miras lo que pasó Con la Nekomata Momoka Nekomata Momoka Básicamente Momoka Momoka Personaje Geo 5 estrellas Al principio arco Luego espada Kiberia el permanente No sé qué Vale pues al final No se llama Momoka No sé no me acuerdo Como se llama No es de Geos De dentro No usa arco Usa espada No es de 5 estrellas Es de 4 estrellas No tuvo nada que ver Al final De una cosa a otra Lo dicho por Kovac Ya empiezan las fuentes anónimas O sea Fuentes anónimas Entiendo que no ha sido Mero O algún leaker Como Super reconocido El que diga No no Esto sé de primera mano Que es mentira Vale porque Quiero decir Decir de primera mano Es mentira Es porque sabes la verdad Evidentemente Entonces No puedes negar Algo que A no ser que salga Directamente alguien A decir Eh Fui yo Perdón Era bromita Pues vale Pero Sin más O sea Hay gente que está diciendo Que es mentira Pero no tiene por qué ser mentira Ya veremos Lo dicho Todo esto son leaks Al final Muy sus Que probablemente La mayoría sean fake O no fake Sino que Vayan a cambiar Y pase otra cosa Completamente distinta Kirara Momoka Ahora se llama Kirara De hecho Momoka nunca fue O sea Kirara nunca fue Momoka Creo que eran cosas distintas Pero que Hubo lío Y se mezcló la cosa con la otra Y bueno Pues eso Aparición del gran maestro Y caballero de Boreas Barca En la versión 3.8 Lo conoceremos más a fondo Al empezar la zona de Fontaine Dijo luego Kovac Que 3.8 O más O sea Que no tiempo sea 3.8 Si una partida de 3.8 Es posible que Barca Aparezca Hasta aquí sin más Una aparición Pues es la aparición de Dottore Mucho hype con Dottore Pero ¿Dónde está Dottore? Ah Sigue sin salir ¿No? O Dineslave Quiero decir que saldrá Pues cuando Ya seamos todos viejos Directamente Banners de la versión 3.6 Primera parte Nilou y Naida Segunda parte Baizu, Ganju y Kabe Mañana Será Reran de Deya Y Reran de Alhacen Y Baizu con Kabe Y la 3.7 será Reran de Baizu Y De Deya otra vez ¿Vale? O sea Esto es lo de siempre Me acuerdo cuando Literalmente salió el primer Rumor barra leak de esto Que ponían los 4 estrellas Y todo el rollo Y no sé qué Y la gente los dio por sentado Y ahora cada Semana Cada 4 o 5 días Salen un banner nuevo Va cambiando Constantemente Entonces al final Quiere decir Yo la credibilidad De los leaks En este sentido Medio sí Medio no Al final Estos leaks No son leaks Nunca No son nunca leaks Son especulación En función En función a lo que Los leakers Ven de la beta Y pueden decir Por lógica Deberían salir Estos y estos Naida tiene mucha lógica Porque su prueba Tener misión ¿No? Pues lo dicho Baizu y Kabe Obviamente están confirmados Pero luego el orden Los otros runs O sea Eso no se sabe Por lógica Salía Eula con Mika Y solo uno dijo Lo contrario Y acertó Pero claro Ahora voy a tener que saber Quién es el que acertó Y si fue de verdad O si se marcó un triple Brutal Y acertó No lo sé Pero lo dicho La lógica Que al final Ya vemos que importa Cero Es lo suyo Que salgan ahí La 3.6 Porque tiene misión Darkonte Hombre pues sí Es lo suyo Pero lo dicho Repito Era lo suyo Que saliese Eula Cuando salía Mika Y al final Pues no Hablando de barca Información cuestionable Diseño de barca Diseño poderoso Crudo y rudo Como un lobo Tiene una visión Crío extraña Una pluma similar A la de Mika En el lado izquierdo De su pecho Bueno F lo de visión less Tiene visión de crío extraña Igual yo que se las Tampó contra una piedra Porque Está mal de la cabeza ¿Vale? Una especie de mezcla Entre Mika Más rosaria Ya sea de elemento O diseño No está muy claro Esta parte de la traducción Vamos Que físico Ya os lo voy diciendo ¿No? Tiene una cadena Muy estilosa Muy estilosa Al igual que su atuendo Tiene un pecho musculoso Y un peinado Que lleva decoraciones de lobo Lleva un abrigo largo e elegante Paleta de color Como el Pokémon Zoroark Vía Team China Sin más Parece que estamos Cerca de ver El modelo de barca Que nadie saca ilusiones Con que va a salir Barca pronto Jugable No tiene nada que ver Puede ser que salga el modelo Como salió Dottore Como salió Dineslave Como salió 100.000 personajes más Y nunca llega nada Puede ser que salga como Señora Que salió Y que luego Pof A tomar por el culo ¿No? Entonces Veremos Me parece raro Igualmente una cosa Hay muchos modelos Filtrados de Fontaine De muchos personajes No sé hasta qué punto Sean reales Pero es como muy raro Que se filtrasen tantos Yo creo que en cierto aspecto Sí que es viable Que algunos sean Verdad Entre ellos está La que es supuestamente La Cazadora Verde Esmeralda ¿Vale? Que es un personaje de Monsta Entonces que bueno Salga también barca Puede tener sentido Que salga barca Y salga esa Cazadora Verde Esmeralda No barca jugable Sino Los dos juntos Y que el jugable Sea la Cazadora Verde Esmeralda Y barca Ya veremos en qué En qué queda ¿No? Que puede tener sentido Supongo Información cuestionable Diseño Arlequino Llevará un traje largo Con un faldón En estilo frag No tiene el collar de pelo Sin embargo Pero con una Ah perdón Sin sombrero Pero con un accesorio De pelo muy bonito Tacos normales Paleta de colores Blanco grisáceo Con toques rojos Y más abajo en este tuya Hay un modelo Que no lo voy a poner Por si acaso Voy a cubrirme esa luz Que no sé dónde salió La verdad Creo que es un Fan Fan made Simplemente Pero bueno Arlequino Supongo que también Tiene sentido Porque Tuvimos a Dottore Al principio de Sumeru Y hombre Tiene que seguir siendo Fatui ¿No? Eventualmente Probablemente En Fontaine Tengamos Al menos Un Fatui más Me parece que va muy despacio La salida de Fatui Pero un poco La lógica Decía Sandrone En Fontaine Y al final La que sabemos Es Arlequino Esto Lo de siempre Puede ser que sea para Fontaine O puede ser que sea para Simplemente la 3.8 Yo que sé Me lo invento por decir algo 3.7 Entonces bueno Veremos respecto a eso Pero Estos son los dos personajes Arlequino y Barca Así que digamos Parece que se está moviendo Su posible Primera aparición Ya dentro de Del Genshin Impact Así que nada más Mañana Cuando se suba O cuando se suba este vídeo Supongo que mañana Sí O sea Cuando lo estéis viendo Este banner Ya será distinto Ya habrá Red Run de Dying Slave Directamente En vez de salir Ganju Así que bueno Lo pondré en un comentario Si eso Dicho esto Corten Lo pondré en un comentario